...en el Facebook, el talento y la exquisitez de su estilo son destacables. A esto se suma el perfume que lleva su nombre y que es un placer llevar todos los días. ¡Qué suerte! Bueno, no fue fácil hacer el perfume, es decir, como tantas cosas... A ver, espera, yo me anoté, pero es cierto. Tiene rosas de alejandría, jazmín, azar, vetiver, tuberosas, 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 sí, sí, sí. ¿Algunas de las estrellas? Sí, sí, son siete o ocho, creo. Pero fue un trabajo de tres años, lograr un perfume, es decir, perfume se hace muchísimo, ¿no? Primero se iba a hacer en Francia, donde sería lo lógico para una buena fragancia. Pero yo no quería un perfume, un producto caro, quería tener un producto para la mujer que finalmente pudiera tener la posibilidad de que fuera a la posibilidad de cualquiera, ¿no? No, 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 otra vez, ah, porque Bogani se va a alcanzar, no, porque Bogani es caro, no. Pues no soy tan caro como la gente dice, me hacen fama de caro. Lo que pasa es que ofrezco un producto que tiene otra calidad, pero igual cuando comparo me doy cuenta que al final soy baratísimo, porque son inversiones a largo plazo, como decía TPRG. Pero el perfume, al final dije, no, yo quiero hacerlo en la Argentina, y eso me costó mucho tiempo para lograr un perfume con un nivel internacional, con una persistencia, con una fragancia no común, digamos, y con un packaging, un envase y todo de buen nivel y a nivel internacional.